este es pasatiempo mundial suscríbete al canal dale like y comparte los vídeos en el día de hoy vamos a revisar las mejores imágenes en colores de chile del ayer comenzamos con una estupenda imagen de la academia de bellas artes en el año 1980 continuamos con una imagen de AEL 36 en la estación de linderos con dirección de arrancagua en servicio metrotren en el año 1995 continuamos con una estupenda imagen de portada de la alameda del año 1980 seguimos con una imagen del aluvión en riñaca el 4 de julio del año 1984 estupenda imagen de automotor AES-3 proveniente de Valparaíso detenido en el andén 1 de la estación Mapocho del año 1983 linda imagen de Chañaral del año 1977 linda imagen de Chañaral del año 1977 regreso nacional en chile del año 1988 bus por la demolición del edificio de chile tabacos en Valparaíso en el año 2009 bus por la demolición del edificio de chile tabacos en Valparaíso en el año 2009 Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el año 1970 Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el año 1970 78 que buena imagen del estero del Marga Marga en el año 1964 suscríbete, dale like y comparte ex escuela de niños número 44 de Purén en el año 1998 78 imagen del recuerdo de la farmacia Independencia en el año 2000 donde se pueden ver los logos de sal de fruta Eno y diferentes logos de la farmacia seguimos con una imagen de Gruta de Logurdes de Iquique del año 1960 Hotel Cheraton de Santiago, Chile del año 1960 1971 Gran calidad de imagen de la imagen del norte de Chile del año 1987 Imagen panorámica del Palacio de la Moneda de los años 60 Panamericana Sur de Chile en la altura del río Maipo del año 1980 Imagen de postal del puerto Octay en el año 1978 Increíble imagen del sanatorio Santa Elisa de San José de la Mariquina en el año 1940 Estupenda imagen del sur de Chile en el año 1970 En el año 1957 en la calle del arzobispo Providencia un tranvía número 757 Es un hermoso tranvía del recuerdo que estaba transitando En la siguiente imagen tenemos a la Alameda de Santiago desde la Plaza Baquidano en el año 1963 En donde se veía el flujo de vehículos muy lindas las calles Lindos autos, el logo del sello RCA Muy bonita la imagen del recuerdo Aquí tenemos la imagen de la Alameda de Santiago en el año 1956 Muy hermosas fotografías con vehículos de la época y diferentes tipos de transporte Muy linda época de los años 50 Aquí también tenemos una muy linda imagen de la Alameda de Santiago en el año 1980 Donde se puede ver la locomoción colectiva, los taxis, en esa época la iglesia de San Francisco, las tiendas y la gente transitando por el sector Muy linda imagen de Chile Aquí tenemos la Alameda en el año 1963 Muy lindos vehículos hermosos y diferentes también micros también que están en muy buen estado en esa época Ahí donde se puede también ver el reloj de la iglesia Estas son las imágenes del recuerdo en pasatiempo mundial Aquí tenemos otra vista de la Alameda pero ahora en el año 1971 Donde estaba el comercio en la calle Muy linda la imagen y diferentes gente viendo y comprando en el centro de Santiago Aquí tenemos una muy linda micro locomoción colectiva El logo dice Macul Donde se puede ver una de las pasajeras subiendo en la micro Una señora con cartera y diferentes pasajeros que están viajando También la avenida Libertador Bernardo Gil también donde se puede apreciar También contamos con una imagen en Antofagasta en el año 1970 Calle Prat frente a la Plaza Colón Muy linda la imagen con la gente transitando, citronetas y diferentes tipos de vehículos en el país de Chile del recuerdo Otra muy buena imagen, gran panorama en Avenida Cardenal José María Caro en el año 63 en Santiago Centro Hermosos los árboles de Santiago de Chile, todos sus vehículos Y la locomoción colectiva en esa época Aquí tenemos una imagen de la Basílica La Merced en el año 1980 Muy linda la imagen de la Basílica La calle muy muy limpia y ordenada Respetando el tránsito Donde los peatones podían pasar sin ningún problema Y diferentes tipos de vehículos y taxi colectivos Aquí tenemos una imagen de la calle Compañía en Santiago en el año 1944 Frente al Palacio Tribunales, hoy conocido como la Plaza Mont Vara En la imagen del año 44 y ahí estaba el tranvía circulando Muy buena imagen a color Aquí tenemos la calle Estado en el año 1980 Donde se puede ver los diferentes tipos de negocio, de fotografía, la tienda Bata y kiosco a su alrededor Muy linda imagen de la calle Estado Suscríbete, dale like y comparte estos videos Aquí tenemos la calle Merced de otro ángulo y también de otra época en el año 1960 Donde se puede apreciar ahí la gente transitando, todo muy tranquilo, con calma Y no tenías problemas si es que te llegan a robar o a asaltar No era lo mismo como ahora, que todo es violento y todo más rápido y no respetan nada Aquí tenemos una muy buena imagen de la Casa Central de la Universidad de Chile En el año 1982 Ya había más flujo vehicular, pero estaba todo ordenado Ordenado, yo no veía nada de basura en el piso, en las calles, nada Todo muy, muy tranquilo Aquí tenemos una excelente imagen de Castro en el año 1970 Una preciosa postal de la ciudad de Castro en Chiloé En la década de los 70, como se puede apreciar Muy lindos los verdes, los autos, las camionetas Muy linda imagen de Castro Aquí tenemos una hermosa fotografía del centro de Santiago del año 1962 Donde se puede ver un niño jugando con un globo En la calle de Lanchile y diferentes tipos de logos de comercio Excelente fotografía del año 1962 Aquí tenemos el Cerro Santa Lucía en el año 1980 Muy linda el cerro Se ve como un verdadero palacio Como si hubiera salido un rey ahí del cerro La escalera, todo muy limpio y ordenado Increíble Aquí tenemos otra imagen panorámica De la comuna de Providencia Del año 1906 Bastante antigua la imagen Y prácticamente había puro arbusto, nada más Y el cielo como estaba, muy bonito y despejado Aquí tenemos una imagen del cortejo fúnebre En el acceso del Cementerio General de Santiago En el año 1963 Muy linda imagen de las calles Toda la gente observando de manera muy, muy tranquila, bien vestido Todo muy, muy pacífico Aquí tenemos otra imagen de las elecciones municipales en Santiago del año 1963 Donde se puede apreciar en la época de elecciones Algunos lobos, Virginia Cox, Fornes, Luis Belmar y diferentes personajes Muy linda la imagen Aquí tenemos otra imagen de la estación Mapocho En el año 1980 La imagen habla por sí sola Muy linda vista La línea del tren Hermosa fotografía del recuerdo Aquí tenemos otra imagen del parque forestal en Santiago En el año 1910 Está remasterizada en color Muy linda la imagen del parque forestal Bastante árboles Un lugar muy bonito para recorrer Esas son imágenes del pasado El pasatiempo mundial Tenemos otra imagen del paseo por la Alameda De las delicias En el año 1910 La sombrita que daba los árboles Toda la gente muy tranquila Haciendo lo que tiene que hacer por su lado Ningún, no se ve ningún tipo de delincuencia Es una excelente imagen Aquí tenemos otra linda imagen de la plaza Bulnes En Santiago En el año 1959 Ahí es donde se puede apreciar las piletas Que hay entre la moneda y la plaza Bulnes Porque ahí todavía no estaba construido el metro Y lamentablemente cuando se construyó el metro Desaparecieron esas piletas Que eran muy bonitas Excelente foto aeronámica también de la plaza Bulnes En el año 1978 Muy linda la plaza Bulnes Como se puede apreciar Hermosa imagen del recuerdo Donde está la locomoción colectiva Y los peatones transitando Tenemos otra imagen de otra vista De la plaza Bulnes En el año 1962 Donde se puede apreciar los diferentes tipos de Vehículos de la época Yo estos vehículos personalmente Los vi hasta el año Finales del año 90 Vi estos vehículos Otra muy buena imagen de la plaza de Armas de Santiago, Chile En los años 80 Donde muchos artistas callejeros Pintaban retratos Tomaban fotografías Hacían diferentes tipos de eventos Muy linda la imagen Otra excelente foto Otra excelente foto De la plaza de la ciudadanía Proyectada hacia el eje Bulnes Y la Alameda En el año 1962 No se podía ver a la gente Que esperaba su locomoción colectiva Lamentablemente no estaban los paraderos Las micros Paraban en cualquier lado Y podían producir un accidente Aquí tenemos otra imagen En la comuna de Providencia En los años 80 también Donde se puede ver el portal Lion La gente Transitando de manera muy, muy tranquila No como ahora Que es muy difícil Y está totalmente Aquí tenemos la otra vista De transporte público El Alameda En el año 1962 Ahí es donde se puede ver una imagen De Avenida del Libertador Bernardo Higgins Yo me acuerdo Recuerdo haber visto estas imágenes A finales del año 90 Los vehículos Citronetas Diferente tipo de locomoción colectiva Aquí tenemos Un hermoso tranvía El número de 760 En Avenida Recoleta En el año 1955 Muy hermosa fotografía Se ve que estaba lloviendo También por los tranvías Uno podía pasar por el Cementerio General En esa época Muy linda la imagen Tenemos otro hermoso tranvía Pero esta vez el número 2 En Santiago Oeste En 1963 Tenía sus paraderos En Matucana con San Pablo Esos fueron los últimos tranvías Que transitaron Muy linda El tranvía del Del recuerdo Aquí tenemos Aquí tenemos el tranvía Número 11 Valdés Vergara Hacia el Palacio de Bellas Artes En construcción En el año 1908 Es una imagen Bastante antigua Que se aprecia muy bien la construcción Y está a color Que increíble imagen Alameda de las Delicias Alameda de las Delicias Alameda de las Delicias Alameda de las Delicias Los tranvías Su vestimenta Muy linda la imagen De Chile antiguo En colores Tenemos otra increíble Fotografía De Alameda de Santiago En el año 1989 Donde podemos observar Esas micros de colores antiguas La señora que está vendiendo Sus verduras Y la gente transitando Muy buena fotografía Tenemos otra impecable imagen De Algarrobo En el año 1968 Donde se puede observar La gente mirando la playa Con los botes Gente mayor Con su vestimenta De la época Sombreritos Y vestidos De las mujeres Muy buena imagen Tenemos otra estupenda imagen De la antigua Cañadita Actual Avenida Independencia En el año 1860 Una imagen bastante antigua Y el suelo era bastante amplio Muy ancho para poder Transitar en carruaje Tenemos otra imagen De Avenida Quilín En Santiago En el año 1961 Es lo más increíble En esa época El espacio que había Los árboles verdes Y las micros Y las micros Podían transitar Sin ningún problema Una estupenda imagen Tenemos Otro recuerdo De calle San Francisco De Valparaíso En el año 1956 Donde aparece Donde aparece la bodega La escala Diferentes tipos De vestimenta De las señoras Los niños Mirando Con sus chorcitos Sus chalequitos Y gente con sombrero Muy linda época Tenemos otra increíble imagen De la catedral En Santiago En el año 1920 Esa parte prácticamente Se ve igual No ha cambiado mucho Solamente El diferente tipo De transporte Las micros Los tranvías Y la otra cultura De gente Tampoco Que no había basura Prácticamente Otra imagen Muy muy bonita Del cementerio General En Santiago Chile En el año 1915 Donde se puede apreciar En los carruajes La gente con sus trajes Y el tranvía Como aparece Ahí la gente Esperando Los niños Muy bonita La imagen del tranvía La feria libre Frente a la iglesia De los doce apóstoles De Valparaíso En el año 1964 Donde se puede apreciar Mucha gente en la feria Comprando diferentes tipos De verduras Frutas Hay los niños Muy tranquilos En general Estaba todo Muy pacífico Sin delincuencia Otra imagen De los años 40 De la hermosa postal De la Plaza Italia Los vehículos Totalmente limpios El espacio Que había No sé Era Era otro Chile Increíble Imagen Una hermosa Fotografía De Hospital San Francisco De Borja En Santiago En 1915 Muy linda La imagen Del hospital Bastante espacio La gente ahí La persona que aparece ahí Con su carruaje Una foto totalmente Impecable Otra imagen Otra imagen del recuerdo Hotel Miramar De Lilico Región del Maule En el año 1960 Quien haya estado en ese hotel Déjalo en comentarios Y comparta su experiencia Muy linda imagen Con los vehículos de la época Otra imagen muy linda De la Alameda de Santiago En el año 1867 Con la iglesia de San Francisco Y los trabajos de la Casa Central De la Universidad de Chile Ahí prácticamente ya No había nada No... Las calles no estaban pavimentadas No había tráfico Solamente se veía La iglesia de San Francisco Visiblemente Manifestantes Tratando de volcar un tranvía En calle Ahumada En protesta por política económica En el año 1957 Se pueden dar cuenta Que siempre ha existido El tema de las Demandas sociales En diferentes tipos de épocas En ese momento Le tocó al tranvía Y ahora le toca La locomoción colectiva De Transantiago Redbus Otra imagen Muy bonita Del obelisco De Tajamar En Avenida Providencia Frente a calle Conden En el año 1920 Una imagen Totalmente espectacular Da ganas de estar ahí Mucho espacio Mucho área verde Impecable Muy bonita la imagen Seguimos con El parque forestal Cerca de la escuela de derecho En el año 1930 Donde se puede apreciar Estar a las dos personas caminando Muy libremente Muy tranquilamente En esa época Era un verdadero paseo Es transportarse a otra época Con estas imágenes Una lamentable fotografía De la parte de la ciudad de Valparaíso En ruinas Trae el terremoto del año 1906 Donde se puede apreciar que Prácticamente quedó la escoba Totalmente destruido Una imagen Una imagen Para no olvidar De Chile Otra imagen de la plaza Aníbal Pinto En Valparaíso En el año 1960 Ahí es donde se puede apreciar La bajadita de la calle Los locales comerciales Los vehículos en la época La señora ahí con sus hijos De diferentes tipos de vestimenta La señora con su vestido Muy linda imagen del Recuerdo del año 60 Otra imagen de la plaza Sotomayor En Valparaíso En el año 1890 Es una foto Totalmente antigua de Valparaíso Donde se puede ver Los tranvías con carruaje Con caballito Los foquitos Todo muy amplio y ancho Para caminar Hermosa fotografía Una imagen de Providencia En Santiago En el año 1973 Se veía totalmente la calle Despejada en Providencia Ningún problema En esa época De delincuencia Uno podía salir más tranquilo Muy linda imagen Una imagen del puente Calicanto En 1883 Muy linda la imagen en colores Y lamentablemente Cinco años posteriores Tuvieron que derrumbar El puente Calicanto Y tuvieron que derrumbar El puente Calicanto Es lo que queda En esa imagen del recuerdo Muy linda imagen Muy linda imagen en Santiago Caminando estas señoras Por calle Estado En el año 1930 Increíble el diferente tipo De vestimenta que había Los cuellos que tenían Los gorros Y los niños también Como andaban vestidos Todos muy tranquilos Y los hombres con su sombrero Ahí se podía caminar de verdad Otra foto también De la señorita En la plazuela Del Teatro Municipal En Santiago Alimentando Las palomas Ahí las señoras Con su Algunas tenían guantes Su sombrero Su vestimenta Y estaban Alimentando a las Palomitas ¿Qué será de esas señoras? Que darán algunos De los familiares Hijos, nietos Posteriores Hermosa vista Hacia el Teatro Municipal De fondo El Cerro Santa Lucía En 1880 Es una imagen bastante Antigua Prácticamente No sabía nada No había nada pavimentado Es lo que había En esa época Que se veía Santa Lucía Muy bonita Imagen Con vista nocturna En Alameda Al Oriente En Casa Central De la Universidad de Chile En el año 1927 Como se puede apreciar La luz que daba Los focos Las líneas De los tranvías Los vehículos que había El verde Sería bueno estar ahí Estas fueron las Estupendas imágenes De Chile del Recuerdo Si te gustó el video Suscríbete Dale like Y comparte Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!